Miren esta delicia, que hoy te la comparten Cocinando con Nando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a tu canal de Cocinando con Nando. Hoy te tengo una receta súper sabrosa, súper deliciosa y sobre todo fácil. Un lechón a la caja china, que la vamos a acompañar con una papa a la huancaína, al estilo de Cocinando con Nando. Miren amigos, acá tengo un lechón de 10 kilos aproximadamente. Lo hemos tenido remojado por 4 horas en agua con sal. Para esto vamos a tener que abrir todas las piernas muy bien. Acá hacen unos quiebres hasta aquí, miren. Eso, que se abra bien. Tal como está, yo ya lo podría ingresar a la caja china. Pero lo que queremos es proteger estas costillas. Recuerden que este es un chancho bastante tierno. Para esto vamos a hacer una preparación que, como dijimos, nos va a servir además para perfumar y saborizar nuestro chancho y a la vez proteger estas costillas. Nuestro aderezo va a consistir en aceite de oliva. La sartén no tiene que estar muy caliente. Solamente queremos, como dijimos, es perfumar este aderezo. Dos dientes de ajo se hemos puesto. Esto, miren, aquí ponemos también un poco de kiyo, media cucharadita de comino. Vamos a poner, además, un poquito de achiote. Si bien es cierto el achiote no va a aportar mucho sabor, va a aportar un poquito de color. Pimienta también, pimienta recién molida. Vamos a ir revolviendo esto. Hemos puesto una ramita de romero, un poquito de sillao, salsa de soya. En este punto vamos a poner medio litro de jugo de naranja. También vamos a echar sal. Y esto ya está listo. Nuestro aderezo lo vamos a pasar por un colador. Como dijimos, solamente queremos para perfumarlo. Este aderezo vamos a esparcirlo acá, sobre las costillas. Recuerden que este aderezo, además, nos va a servir como elemento que va a servir de vaporizar los líquidos y no se nos seque el chancho. Sal gruesa. Por acá, por encima. Bastante sal gruesa, por favor, porque no se olviden que el chancho necesita mucha sal. También vamos a poner pimienta. Estamos listos para llevar esto a nuestra caja china. Hemos puesto el fuego alrededor para que la cocción sea homogénea en todos los lados. Recuerden revisar cada media hora, porque nuestro lechón es una carne muy tierna y merece mucha vigilancia. Bien, han transcurrido dos horas. Hemos estado revisando, recuerden, cada media hora. Y a ver, vamos allá. Uy, miren, qué delicia. A ver, por favor, mi asistente. Johnny, vamos a agarrar esto. Eso. Espérate, por favor. Con cuidado, con cuidado, por favor, que esto quema. Guau, miren cómo está esto. Miren, vamos a hacer unos cortes aquí, encima del lomo. ¿Qué cosa para lograr con esto? Vamos a hacer que la piel no se nos infle mucho. No se formen burbujas acá. Acá vamos a hacer los cortes también. Así, un paseo. Vamos a bañar con un poco del jugo de acá, que nos ha quedado acá adentro, hidratando la piel. También nos vamos a ayudar con un poco más de sal gruesa encima. Vamos a ingresar nuevamente. A ver, acá estamos hoy día con Johnny, que nos va a ayudar. Vamos a acompañar con una papa, la huancayí, en este lechón. Vamos a poner nuestros ajíes amarillos acá directamente al fuego. También vamos a poner a cocción unas papas. Aquí, mira, son unas papas peruanitas. Estas. Vamos a ponerlas acá al fuego. También vamos a poner un poco de ajo con un poco de sal. Sal gruesa. También esta cebolla. Vamos a meterle también aquí al carbón, directo al fuego. Todos los ingredientes de nuestra huancayina van a estar puestos aquí directamente al carbón. Bien, miren. Hemos dejado que enfríe. Hemos sacado ya directo de ir el carbón. Vamos a apilarlos. Abrimos. Y vamos a quitar las venas. Vamos a revisar nuestro ajo. Uy, miren, qué delicia. Miren. Miren cómo se desprende, miren. ¡Asú, qué rico! Cebolla también caramelizada. Todo esto va a la licuadora para nuestra papita la huancayina. Ponemos acá nuestro quesito fresco. Galleta de soda y galleta de agua. La leche. Le vamos a también poner un poco de aceite. Y luego vamos a ir rectificando si necesitamos más aceite. Una cucharadita y media de sal. Tapamos esto y licuamos. Miren qué delicia esto. ¡Guau! A ver. Vamos a mostrar. Uy, galleta. Miren. Qué delicia. Crujiente. Piel. Mira. Solamente con el dedo. Cómo suena, mira. Mira. Galleta. Este lechón. Hoy te lo comparto en Cocinando con Nando. Comparte la receta. Para que más personas puedan ver este video. Cortamos. Mira. Jugoso, suave. Míralo para ti. Disfrútalo con esta papa a la huancayina. Hecho también a la parrilla. Cocinando con Nando. Siempre con recetas fáciles, sabrosas y sobre todo deliciosas. Feliz Navidad con todos. Papita de la huancayina. Hecho recién. Mira. Qué delicia. Mmm. Totalmente sabroso. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.